De regreso y vamos a platicar con el doctor Juan Ángel García Gómez, Mejía Gómez, perdón, Mejía Gómez. Él es el nuevo director del Instituto Estatal de Ecología, recientemente designado por el gobernador Miguel Márquez Márquez, y bueno, un organismo con una encomienda muy importante. Doctor, gracias por estar acá con nosotros y bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y desde luego estamos para atender lo que ustedes necesitan. El tema ambiental ya surge por todas partes, se ha convertido en una agenda muy importante. Hay quienes hablan incluso de que podría quedarse una secretaría del medio ambiente en Guanajuato, por lo pronto hay un instituto y una procuraduría. ¿Cómo encuentran las cosas en este momento? Pues es correcto, hay diferentes proyectos, diferentes iniciativas, y por lo que encuentro es un panorama por atender. Hay varias situaciones por ahí que requieren atención inmediata. Como comenté, el tema es importante, inclusive en municipios que a lo mejor no pintaran tanto en relación a medio ambiente como Jichú, por ejemplo, que tiene sus pasivos ambientales. Ya tenemos problemas también ahí. Sí, Jichú fue un pueblo minero, y ahí se quedaron jales que hay que atender, de repente no se han puesto atención. Tenemos Yuriria con la Laguna, obviamente problemas tan significativos para el Estado como Salamanca, León ya con la concentración urbana, en fin, hay buen material. Tenemos en materia de residuos sólidos, no hemos avanzado lo suficiente en cuestión de cumplimiento normativo, pasivos ambientales en general. Entonces, sí, hay tema, hay muchísimo por hacer en este sentido. Creo que en esto hay que trabajar de tiempo completo. Bueno, ¿y con qué empieza? Hemos visto mucha información acerca de esta nueva verificación vehicular, un cambio ahí en las dinámicas con las que se va a llevar a cabo. Es correcto. Sí, la actualización de las normas, cada vez más rigurosas, han hecho que cada Estado asuma una modernización en su programa de verificación vehicular. Bueno, la Ciudad de México es un claro ejemplo, que obviamente sale un poquito del esquema general nuestro, aunque ciudades como León, Celaya, todo el corredor industrial merecen ya tener una atención en este punto. O sea, empezar a tiempo antes de que se nos complique. Es correcto. Y uno de los puntos importantes que fue publicada o actualizada la norma 047 de la Semarnat, donde se establece que los centros de verificación tendrán que cambiar para detectar ya los óxidos de nitrógeno, que es un parámetro que anteriormente no se medía con la anterior norma en relación con sistemas de verificación. Pero esto es porque detectaron en sus mediciones de la calidad del aire que está impactando. Porque se ha detectado que los óxidos de nitrógeno, al ser precursores, por ejemplo, de ozono, y que una de las emisiones más fuertes es obviamente en las fuentes móviles, en transporte, en todo sentido, habría que ponerle atención. Igual, la propia norma de óxidos de nitrógeno de verificación para los gases de contaminantes de automotores fue actualizada a 2015 y cada vez son más estrictas. Perdón, le comentaba, los óxidos de nitrógeno son precursores de ozono, que es también un elemento contaminante a nivel de la tropósfera, que puede ocasionar diferentes problemas a nivel respiratorio. Y los propios óxidos de nitrógeno también son precursores, por ejemplo, de uviácea, también uno de los problemas globales interesantes. Convierten en ácido nítrico. Oiga, pero ¿nuestros centros de verificación están preparados para esto? ¿Hay que modernizar el equipo? Definitivamente tuvieron que modernizar. Nosotros en Guanajuato tenemos alrededor, déjame ver, son 187, 183 autorizados, concesiones de centros de verificación. ¿Son suficientes? Los 183 son suficientes, solo que… ¿Para un parque vehicular de cuánto? Tenemos alrededor de un millón 600 mil en general para todo el estado. Entonces, que debe dos veces al año verificar. Así es. Así es. Desde luego… No, no se me hace mucho tres… Bueno, ya sé que no llega al 100%, pero si llegara habría capacidad. ¿Qué sería el ideal? Si llegara habría que buscar, sobre todo para el corredor industrial, qué sería lo óptimo, sobre todo en ciudades como León, que tiene un parque vehicular más grande, y en general, bueno, Celaya, Irapuato, Salamanca, donde hay concentración de vehículos automotores, verificar si podríamos estar abriendo convocatorias para nuevos centros. Pero en este momento, lo que nos interesa es que vayan migrando poco a poco al sistema dinámico, que es lo que establece la norma para detectar estos óxidos de nitrógeno. ¿Esto es lo que hace el sistema dinámico? Es lo que hace el sistema dinámico. Y de los 183 centros, solamente un pequeño porcentaje, o más bien, no tenemos el completo de todos los centros migrando en este momento. ¿Por qué razón? Bueno, pues… ¿Alguien puede ir a verificar y todavía no ser detectable la cuestión de los óxidos de nitrógeno? Es correcto, solamente los centros que cambiaron al sistema dinámico, que en este momento tenemos 96, que van a pasar de aquí a diciembre. La mitad, digamos. Más o menos. Y los demás van a quedar en el sistema estático, solamente para tener el parque vehicular específico, que no requiere la atención en dinámico. ¿Esto va a implicar un mayor costo para el automovilista? Sí, sí va, bueno, la inversión que los propios centros tienen que realizar para actualizar su infraestructura implica o implicó que hubiera un estudio de mercado para verificar en qué tiempo para recuperar su inversión. Obviamente, ellos como empresa requieren, pues, atender y recuperar su inversión. Entonces, esto hizo que de 193.50, que costaba anteriormente, ahora va a costar 235 pesos. Para el usuario, seguimos siendo como Estado… Los 40 pesos de incremento. 40 pesos de diferencia. Seguimos siendo más baratos a nivel nacional, porque la Semarnat, en este análisis de cambio normativo, inclusive recomendó que se fuera hasta los 300 pesos, pero en nuestros análisis creo que… No es recaudatorio, no se pretende ganar dinero con eso. No, lo principal es la parte ambiental, sobre todo por este punto. ¿Cómo anda el cumplimiento, por ejemplo, el último año? Mal. Nosotros se ha dejado de atender la parte de expectativa entre los municipios y la ciudadanía y andamos bajos, andamos entre 38, 40 por ciento de verificación a nivel promedio. Esto obliga a que… ¿Ciudades como León? Las ciudades como León traen un 38 por ciento aproximadamente, sí. Si entonces se obliga a… ¿El incremento de precio no va a pegarle también a esto? Depende mucho cómo atendamos las cosas con la coordinación con los municipios, que estamos tratando de hacer convenios con ellos, y las autoridades de tránsito. Ese es otro de los puntos importantes, ¿no? Para hacer operativos, etc., para ir subiendo este nivel. Pero sí, hablar que esto es totalmente en pro del mejoramiento ambiental. ¿Campañas de concientización funcionan o no funcionan? Sí, funcionan. O sea, sí es otro de los puntos que necesitamos atender con mayor énfasis para que la ciudadanía entienda que es en beneficio de la salud pública. Bueno, ¿y cuándo empezó ya esto? ¿Arrancó ya? Arrancó ya el primero de julio. Vamos paulatinamente. De hecho, obviamente, en todo cambio hay ajustes. La ciudadanía se ha quejado de que hay filas por falta de atención, etc. Esto significa que los centros de verificación han tenido problemas con los ajustes de los equipos. La coordinación con el Estado ha sido buena. Hay suficientes hologramas en finanzas para atender la demanda. Sin embargo, este ajuste es lo que ha permitido que tengamos ese tipo de problemas. ¿La gente ya se acostumbró a la calendarización? Digo, que cada le toca un mes al año, un mes al semestre tener que ir, porque luego no lo tenemos muy presente, ¿no? Sí, sí se ha acostumbrado. Solo que, bueno, mexicanos somos así, no vamos dejando al último las cosas o no nos preocupamos hasta que tenemos encima la presión de una multa o algún punto, pero le vuelvo a comentar. Esto debe ser de ese análisis, esa coordinación que debemos tener entre la autoridad y los propios ciudadanos. ¿Cuántos convenios llevan ya con municipios? Tenemos en víspera de firmar 23 convenios con los municipios. Todavía no firmados. En eso estamos. León está entre ellos. Nos pusimos a trabajar y, bueno, yo voy tomando la rienda desde aquí, pero el programa trabajó para estabilizar este punto de tener los centros preparados para empezar a trabajar. ¿No afectó este periodo de que hubieran encargado despacho? No, porque el licenciado Trillo también hizo su parte, estuvo trabajando con el área que está ubicada en Salamanca, con el área de verificación y, bueno, ellos no detuvieron su trabajo. Bueno, si no tiene más que decirme este tema, ¿podemos pasar a otros que hay muchos por abordar? Bueno, lo único que sí quisiera agregar es invitar a la ciudadanía, también pedirles por favor paciencia en este cambio estructural, en este cambio de adaptación de los centros de verificación y que el instituto va a hacer todo lo posible para que no tengan problemas en verificar. ¿Se publica la lista? ¿Está en internet de los centros que ya tienen la verificación dinámica? También, cualquier duda, pues pueden acudir a los teléfonos de las oficinas del instituto para anticipar cualquier cosa. Ya no funciona lo del doble cero, ¿verdad?, para circular en la Ciudad de México. En este momento no por esa adaptación, sin embargo, llevo un acuerdo que quien verificó en el doble cero antes del 1 de julio lo está reconociendo en la Ciudad de México. Que luego no sirve de nada tampoco, pero por las políticas que se han definido allá. Así es. Muy bien, doctor Juan Ángel Mejía, el tema de las ladrilleras, porque mucha gente dice pues contaminan más que los automóviles de pronto y están muy cerca de la ciudad y hay colonias enteras que se quejan mucho de esto. Y bueno, ¿León va a seguir creciendo? ¿Qué va a pasar con este tipo de industria? Todos este tipo de proyectos están dentro de los famosos ProAires. Y dentro del instituto hay un área específica que atiende el sector ladrillero. No olvidar que el sector ladrillero es una estructura social de media-baja o más tirando a baja. Y obviamente eso carrea mayores problemas, sobre todo por el quemado. A veces no hay los hornos con tecnología adecuada. La materia que se quema sigue siendo muy contaminante. Entonces, con eso se está trabajando. Pero si hay previsión para migrar hacia parques ladrilleros, hay algunos proyectos ya en algunos municipios que se están tratando de establecer como proyectos pilotos. ¿Financiamiento para que mejore su tecnología? Sí, desde luego, está tratando de que a través del propio Instituto de Oroecología, nosotros tenemos el FOAM, el Fondo Ambiental, tratar de apoyar los proyectos en este piloto que pueden servirles. Aquí hay varias zonas conflictivas, ¿no? En León. Así es. Pero trasladarlos a otro lugar, moverlos en corto plazo no es posible. No es posible. Necesitamos que tengan un proyecto activo bien estabilizado. Desde luego vamos a trabajar con el área ambiental del municipio de León para ubicar. Luego se generan problemas de que por efectos de la norma no se puede construir a determinada distancia de estos hornos ladrilleros. Pero eso también puede afectar el desarrollo de la ciudad, ¿no? Desde luego. O sea, la norma establece distancias, establece direcciones de viento, etcétera. Y bueno, habrá que ver el esquema de planeación de crecimiento urbano de la ciudad para ubicarlos. Porque el tema es que ya llegó hasta allá la ciudad, ¿no? Y parece que no es de eso. Y finalmente los centros urbanos están creciendo en esos puntos. Otro punto interesante es que los investigadores de Nuestra de Guanajuato nos están ayudando en hacer proyectos, sobre todo para el quemado, para eficientizar el quemado y la materia que se va a quemar para evitar emitir contaminantes de las moscas. Pero hay que mantener también un esquema económico accesible. Exacto. Sí, más enjuvenado a gas natural, otro punto que podamos conseguir. Pero se está trabajando en eso. Se está trabajando en ello, tenemos modelos. Por ejemplo, Irapuato en este momento acaba de presentar un proyecto ejecutivo con un investigador de Nuestra de Guanajuato de Salamanca. Y el propio municipio de Salamanca también ayer nos anunció que tiene ya un proyecto ejecutivo listo. Entonces, es cuestión de entablar acuerdos con los diferentes áreas ambientales de los municipios para los proyectos. Hablaba usted de la industria minera hace un momento y Guanajuato tiene no sólo Kichú, sino la Sierra Gorda con muchas exploraciones, Guanajuato. Y ya hace unos días veíamos el tema de estos jales que están aún todavía en funcionamiento, se están vertiendo residuos ya a unos pasos de la ciudad de Guanajuato. ¿Ahí hay algún tipo de cosa que se pueda hacer por parte del Instituto? La Federación ya emitió también una norma para el buen establecimiento de los jales mineros, de acuerdo, desde luego son para proyectos nuevos. Estos son catalogados como pasivos ambientales. Guanajuato tiene dentro de este trabajo con la Federación su sistema informático de sitios contaminados. Ahí aparecen los principales, por eso le hablaba del de Kichú, que como depende mucho de la conexión que haya con la población, si recibe directamente la afectación de estos pasivos ambientales, van calificando dentro del sistema. Guanajuato debe tener al menos cinco o seis dentro del sistema ya establecidos. Como son de competencia federal, la Federación lo que quiere hacer es ahora caracterizarlos para verificar el riesgo que tiene la población. Entonces, en este sentido tenemos que acordar con la Semarnat para reorientar lo que se va a hacer con cada uno de estos pasivos ambientales. Por ejemplo, este de Cata es muy viejo, pero se le exige agregando material ahora de la nueva explotación. ¿Eso se vale porque es viejo? Seguramente la compañía minera debe tener una autorización siempre y cuando estuviera estabilizado el jale. Desconozco si ahora está, como comenta, emitiendo o generando algún residuo, pero es cuestión de verificarlo y reportarlo a la Federación. Es un tema todavía muy federalizado el tema del medio ambiente, ¿verdad? Demasiado, demasiado. Nos ata mucho de manos, doctor. Nos ata, pero también la idea es, ahora que asumo la responsabilidad del Instituto Unidas, cruzarnos de brazos, sino tratar de hacer los acuerdos necesarios, a lo mejor no para actuar directamente, porque son procedimientos federales, pero sí coadyuvar con ello. Igual, perdón, en contraparte con los municipios, darles algo de competencias del Estado para que ellos puedan trabajar. Sé que no le toca a usted y a lo mejor lo complico mucho si le pregunto, pero la idea de crear o de unir las dependencias como el Instituto Estatal de Ecología o la Procuraduría de Medio Ambiente, incluso la Comisión Estatal del Agua, en una gran secretaría de Medio Ambiente en Guanajuato, ¿es viable, hace falta o se funciona de la misma manera como se está para el objetivo? Mi punto de vista personal es que sí es viable, que bueno, que es necesario. Y estos ejemplos los tenemos, por ejemplo, a nivel Jalisco, a nivel Estado de México, donde ha demostrado que están funcionando bien Michoacán. ¿Se hace mejor la relación con la federación? Sí, porque tienen todo inmerso, aunque, por ejemplo, el caso de la federación funciona en ese mismo sentido. ¿Hay una Procuraduría separada? Hay una Procuraduría, hay una Comisión Nacional del Agua, una Comisión Nacional del Forestal, que todos se incluyen dentro de ese marco normativo. Lo que sí es que buscar bien esa competencia de acciones para que la vigilancia se dé en una Procuraduría, aunque esté en el esquema de la Secretaría. Muy bien. Oiga, le quedan dos años al frente de esta dependencia, hace poco más, ¿qué se puede entregar a los guanajuatenses como resultados? Pues yo lo que… primero el esfuerzo, el trabajo. Vine a eso, a cumplir un trabajo desde el punto de vista profesional, con esta experiencia, poco o mucho que he logrado a lo largo de mi trayectoria. Eso por un lado, pero sí hay temas centrales que habrá que poner atención. Ya le hablaba de residuos, de estabilizar esto de los proaires, en fin. Seguido tenemos temas que tienen que ver con el medio ambiente, le vamos a estar dando lata. Entendemos que a veces no son todos de su competencia, pero una opinión o una orientación siempre se podrá, ¿no? Claro que sí, con todo gusto estoy para servirles. Muy bien. Entonces, el tema de la verificación, me imagino que tienen vías de comunicación rápidas, vía internet, otro, conforme se vaya avanzando. Esta modernización de los centros incluyeron que el instituto tenga un centro de control. Ahora también ya hay comunicación entre los centros que van empezando a funcionar. Sin embargo, ya cuando quede bien estable todo el programa, incluso tendríamos forma de llegar video al centro de mando del instituto para estar checando que todo vaya correctamente. ¿Es la página, si no la comparte la página de internet? ecología.guanajuato.mx. Muy bien. ¿El monitoreo del aire se seguirá dando? ¿No se modernizan los aparatos de monitoreo que tienen las estaciones? Ahora estamos en ese análisis. El propio Instituto Nacional de Alcología está haciendo un análisis de toda la infraestructura de operación de nuestro estudio de monitoreo para emitir las recomendaciones a las áreas. De acuerdo a ello, vamos a hacerlo. ¿Eso de quién depende? Depende de, en este caso, es el Instituto Nacional quien está auditando, pero las redes dependen completamente de nosotros. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Por orientarnos en estos temas. El doctor Juan Ángel Mejía Gómez es el director recientemente designado del Instituto Estatal de Ecología en Guanajuato. Continuamos.